La isla de los dinosaurios Lucas, un niño de tan solo 13 años, sube a un avión para vivir las vacaciones de su vida. En pleno vuelo, el avión sufre un accidente y Lucas acaba en una extraña isla, en donde hay barcos fantasmas y criaturas prehistóricas. Mientras explora la isla, Lucas se encuentra con una joven quien dice venir del pasado, y juntos se embarcan en una aventura para salir de la isla. No olviden suscribirse al canal del abuelo de Ema para futuros mitos, leyendas, películas y oraciones, cada día más grandes. Muchas gracias. ¡Gracias! La isla de los dinosaurios Lucas, un niño de tan solo 13 años, sube a un avión para vivir las vacaciones de su vida. En pleno vuelo, el avión sufre un accidente y Lucas acaba en una extraña isla, en donde hay barcos fantasmas y criaturas prehistóricas. Mientras explora la isla, Lucas se encuentra con una joven quien dice venir del pasado, y juntos se embarcan en una aventura para salir de la isla. No olviden suscribirse al canal del abuelo de Ema para futuros mitos, leyendas, películas y oraciones, cada día más grandes. Muchas gracias.